Hola, hola, ¿cómo están? En un video anterior estuvimos haciendo ya unas manitas tipo caricatura para sus personajes así más tiernitos, ahorita vamos a hacer algo un poquito más random, un poquito más realista, sale, y para ello, pues bueno, vamos a utilizar igualmente medidas que sean igual o cucharitas medidoras, porque pues obviamente son dos y para que nos queden parejitas, pues bueno, ahí va a depender del tamaño, el color que tú quieras, sale la proporción de la figura que tú estés haciendo, pues el tamaño de cuchara o de medida que vas a utilizar, aquí va a ser exactamente lo mismo nada más que lo haremos con cinco dedos, en este caso estoy ocupando una cucharadita, el número cuatro o el equivalente a una cucharita, sale, y aquí es exactamente lo mismo, hacemos una especie como de gotita, después con dedo pulgar, dedo índice voy a sacar lo que es la parte de la muñeca, sale, y aquí voy a alargar un poquito más, sale a hacer esta forma como tipo, yo le digo como de flecha, y aquí lo importante, lo básico para empezar es sacar el dedo pulgar, sale, sacamos el pulgar, pero aquí va a ser mucho más alargado, no es algo tan chatito o tan corto como en el caso de una caricatura, aquí lo queremos pues bueno, obviamente más alargado, aplano otra vez esta parte, sale, hago así la flecha ya un poco más marcada, sale, de esta manera, y ahora fíjense, aquí sí vamos a hacer tres cortes, el primero va a ser en la parte de en medio, sale, es un corte, después va a llevar otro corte aquí en medio, pero siempre debe ir como más hacia el lado derecho o más hacia el lado izquierdo, ¿por qué? porque obviamente los dedos de las manos, los de en medio son un poco más gruesos y los de los lados son un poco más delgados, siempre el dedo más pequeñito, bueno, que en este caso es el que se contrapone el pulgar, el corte lo vamos a hacer mucho más de este lado, sale, para que podamos adelgazar ese dedito, sale, entonces pues bueno, ahí si sienten que de repente está como que muy cortito el dedo, pues bueno, pueden repetir ahí el corte, no hay ningún problema, sale, y lo que vamos a hacer ahora es juntar esta pastita, recuerden, esta es pasta flexible, les dejo la receta aquí en el primer comentario, por si no la saben preparar, les dejo también la receta, está el tutorial, el enlace para que ustedes puedan hacer su propia pasta flexible, sale, ahora aquí en este punto, ustedes pueden elegir si va a ser mano derecha, pues bueno, el dedo va para acá, si va a ser mano izquierda, el dedo se va para allá, no sé, en este caso me voy a ir por una manita derecha, sale, entonces aquí lo que vamos a hacer es que esta parte, vamos a marcarle, vamos a bajar lo que sería como este colchoncito de la muñeca, sale, bajamos ahí, y con la ayuda de un cuchillito vamos a separar bien los dedos, y obviamente van a quedar del largo que ustedes deseen, no sé si quieren, entre más largos, como que más random, como dicen los chavos se ve, o más extraño, o más de miedo, sale, y jalamos, miren, aquí lo que estoy haciendo es jalar, presiono muy ligeramente con dedo pulgar, meto con dedo índice, voy alargando, sale, y vamos a marcar aquí estas líneas para separar los deditos, y esto nos va a permitir además darle como más, más movimiento a nuestras manitas, sale. Ahora es importante también con alguna herramienta así tipo curva, alguna esteca, sale, o alguna otra herramienta que tengan en taller si no tienen alguna como esta, vamos a marcar estas curvas para que le den un poquito más de realismo a nuestra pieza, igual aquí en la parte donde vienen como que las venitas, y aquí esto va a depender mucho de que estemos girando la pieza en todo momento, todo momento hay que estarla girando, hay que estar checando en dónde hay que estar deshaciendo, por ejemplo, estos pliegues que se hicieron aquí, o estas, ¿cómo se llama? Estas cosillas que salieron ahí, miren esto, cuando se pega la pasta salen ahí como que unos unos cortecillos ahí medios feos, entonces hay que estarla checando, estas piezas son, yo siempre les digo que en 3D hay que estar, y 360 grados porque hay que estar viéndolas por todos lados, para que no se nos vaya ningún detalle, miren aquí le voy a marcar bonitas con esta pieza, sale, y pues bueno, es bien sencillo hacer estas manitas, realmente no es nada, nada complicado, pero ustedes le van a dar el movimiento con sus propias manos, con sus propios dedos para ponerlo, no sé, señalando para que esté a la mejor ahí haciendo diferentes señas, ustedes lo pueden poner de la forma que ustedes quieran, sale, y si quieren que se vea a la mejor más macabra o algo, pues nada más simple y sencillamente márquenle un poquito más de líneas, cómo le van a marcar las líneas, fíjense en su propia mano, en dónde van esas líneas, y ya, y así de fácil y así de sencillo es como pueden hacer sus manos un poquito más realistas, un poquito más random, sale, espero que te haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte, activarle a la campanilla y ya sabes.